¿Cuál? ¿Cuál haces esto? Puedo presmarle a 4x ¿Y después? ¿Cuál haces esto? ¿Cuál haces más de 4 veces? ¿Puedo estar haciendo? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 One second guys ¡Ah! 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 Gracias. 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 Oh, I'm controlling. I better fight that, guys. Level T, shit. I'm gonna do it this time. Oh, my God. Hey, watch out. What? Son of a bitch. What? Son of a bitch. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fue la gana! ¡Suscríbete! Más allá! ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Zo están jugando todos los muros? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Hello, how's it going? Class B, do you already have a class of a car? Nope. Hey, wait, check out what I got. Ah, can you believe that price? Don't ask me how I keep it so low. Let's go. 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 Stupid idiot. Let's go. Let's go. Would you like some ice cream? Go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 ah Excuse me officer. Yes. What is it yeah? I saw what looked like a drug deal a couple minutes ago over there. Thanks for the tip sir I'll check it out ¡Gracias! 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 ¿Cómo sabías hacerlo? Tengo mis camas. ¿No te dirías? Tal vez podré encontrar un modo para bribar a ti más tarde. ¡Ice cream! Entonces, eso fue... ...pues divertido. No sabía que estabas tan interesado en la tecnología. Sí. ¿Sabes? ¿Sabes? No, no, no... ...no, no sé tu nombre. ¿Qué te lo dices? Pues, mira mi address. ...Pero aún no me has pido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres saberlo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Then he must have run to over there. Shooting at the guys over there. There was a shooter, firing shots from the passenger window. Keep going. Come on. But he couldn't get a clean shot so he pushed forward. ¿Qué están esperando? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué están esperando? No, 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 no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una cosa más. Él se trató de salir, pero Charlie se dejó el bar. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que estoy haciendo ahora, es que me guste el poquete. Espera, ¿puedo hablar con ti? ¿Qué pasa? Tengo algo malo para ti. ¿Tienes que Tiffany? Desde el club. Ella está subiendo. Se ve a esa chica de chica en el lado. ¿Qué? No hay que ver. Escucha, hombre. Me escuché hablar con ella en el payphone, en el lugar de la casa. Creo que ella está guardando ella. ¡Séder! 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 ¿Phillips? ¿Estás guardando para mí? Ya sé que estoy. No puedo esperar a ver otra vez. ¿Cómo de esta noche? No puedo, bebé. Tengo que trabajar tarde. ¿Estás seguro? Me gustaría, bebé. No puedo esperar a ver otra vez. Pero tendrás que estará en la semana. Si lo digo. Te llamaré, y no te preocupes. Te mantengo todo bien y dulce para ti. Son de mierda. ¿Calvin? Espera. ¿Tienes bien, hombre? Ella está equivocando. Ella se encuentra en algún momento de la semana. Cuidados abiertos, hombre. Quiero saber cuando se encuentran y dónde. ¿Hola? Ah, hola, señor Shen. Todos los vehículos están bien para ir. Dime una llamada si necesitas algo. Hey, es Wei. Necesito un auto. ¿Un auto? ¡Tengo ahí! Voy a estar ahí. Voy a estar ahí. Aquí está. Espero que esto esté bien. ¡Qué, qué, 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 loco! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lemme fix my car up! ¡Then I'll take you! Easy Fine, it's your funeral Not much You? How's your dad? i told you i got something to take care of first alright you coming out soon i'll tell you about it later pick you up on the corner where are you ah got it all right see you 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 know this guy weighs shit supposed to be sent on ye every time i turn around that guy shows up and usually the cops aren't by behind started racing the other day talking tough you think he's a rat or undercover they had a problem you 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 have little choice huh yes inspector its way hot shots gonna race a and he's talking like he's not going to let ace make it to the finish line alive ¿Sabes dónde y cuándo? No todavía. Y otra cosa, Hot Shot y su amigo Nas suspectan que yo soy un copo. Nas Singh, el drug smuggler? ¿Sabes él? Sí, yo sé. Él es un informe para HKPD. Él es el que nos dejó a Hot Shot en el primer lugar. El hombre está jugando ambos lados de la gama. ¿Quieres que me diga que me diga? No. He decidido a ayudar, Inspector, pero no si me ha matado. Haz todo lo que quieras para mantener mi cover intacto. Voy a tratar con Nas mismo. Bien, bien, bien. All right. For now, let me know if you find out anything about that race. Oh, I'm glad. Oh, I'm glad. USA Valeu! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo hacer nada en la vista de la cara. No puedo hacer nada en la vista de la cara. Tengo la cámara. Ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, what's the problem? Fuck it! Come here, let's go! Hey, why are you here? I'll kill you! You're not going to kill him. I'm out of here! Did he hear you? Yes! Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal, hermanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿W Godsuscríbete al canal! ¡Ándole al canal! ¡Oscríbete al canal! ¡No sakuscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Es lo que se hace! ¡Podete ver million de artistas! ¡ontonent! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué puedo hacer para ti? Este hombre está en el barco de mi habitación a los clientes. ¿Qué? 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 ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Cómo hältas? ¿Qué haces? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 si el señor wants in, he's going to have to show me some blood on his hands show your true colors tonight, brother you are an officer for love I'm excited I will look at Assassin's B type of shit where hello wait the nox security company has refused to pay protection money if you see their vans hijack them and bring them to one of our garages sounds good I'll grab them if I see them I'll grab them I'll grab them I'll grab them so no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Armed robbery! ¡We need available PTU to respond! ¡We're on our way! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! parece que ella fue lucky, buen shot 1, me gusta 1, me gusta ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? Tú estás quedando aquí como te dije. Y estás cerrando la mierda. ¿Tú sabes? Sí, boss. Bien. Bien. Vamos. ¿Te gusta el maíz? ¡Es delicioso! ¿Estás preocupada? Sí. Me puse la forma falsa. Mira, al menos nos mantuvimos a ver a la vida. Sí. Eso es lo que nos salvó. Voy a romper Uncle Poe. Pero cuando eso no lo hace, no es justo, ¿sabes? Mira lo que construí. El mercado de noche. Todo en North Point, realmente. Y a todos los chicos, se convirtió. ¿Qué me supongo hacer, ¿eh? Solo lo que hiciste. Mira, no puedes regresar de ese maldito. Tú y mi historia, ¿eh? Bueno, también yo. Escucha. Nada, nada que me ocurre. Te miras a nuestras personas, ¿vale? Nosotros... Nosotros somos una familia. La familia tiene que estar juntos. Duke, Conroy, son buenos chicos. Pero no serán los líderes. Conroy te da malas. No sé, ya que tú te has provenías. Y no sé, ni siquiera que no querían admitirlo. No me lo harán. Y me lo hará. Y luego, por favor. Y luego, con tu mamá, también. Esto puede ser un negocio muy duro. Pero la cosa que tenemos que irnos a la vez es los demás. Los hermanos, ya. Sé que la gente usa ese nombre. Pero, es algo para mí. Y es lo que se debe a los otros. No solo para los hermanos. Amanyi, los hermanos de los hermanos. Blood. Nos vemos detrás de los demás. Y nos vemos detrás de las personas que nos amamos. Ok, monstruo. Siuwa me dijo que trabaja realmente para Big Smile Lee, no Dog Eyes. Me escucho su nombre. Big Smile Lee es de la Dog Eyes. Claro. Eso es donde se obtiene los brazos. Lee tiene mucho poder. Además de las drogas, él está en la prostitución. Porn. Incluso a las mujeres, incluso a las mujeres, y a todo el resto de Asia. El todo está ejecutado como una industria. Muy lento, pero con gran dinero. Winston, no podemos ir solo por ahí, no si es tan malo como lo dices. No, no hay mucho elegir. Es la manera que se ha hecho, Wei. Además, no puedes esconderse de Uncle Po. Si quieres ser muerto, eres muerto. Y me gustaría verlo, ¿sabes? No debería estar bien. Pero si me dices, no puedes esconderse de mi. No puedes esconderse de nada. No puedes esconderse de nada. ¿Me escuchas? No puedes esconderse de nada. ¿Quién es ese? No, no tienes que esconderse de nada. No, no te esconderse de nada, no te esconderse. No te esconderse de nada. No te esconderse de nada. ¿Qué es lo que ocurre? No te esconderse de nada. ¡Suscríbete! 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 ¿Uncle Poe, there's really no need? ¡Don't argue with me! Do you know Roland Ho? He has a business collecting debts. The other day he told me that he could use some help. It's, uh, quite lucrative, you know. Tell him I sent you. Winston won't mind in the slightest, will you? Thank you, Uncle. Winston, 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 relax. I know you were provoked. Ah, God damn it. I bet a thousand bucks I was going to be carrying you out in a fucking body bag. Uncle Poe must like you. Yeah, yeah, I don't think he has an opinion on me either way. All right. I'll tell you what, you get tired of spinning your wheels in the night market, give me a call. There's more to this business than strong army street vendors. Ricky, your name's Ricky, right? I appreciate the offer. You know, let me think about it, and I'll get back to you. Take the car across the street. Give you a chance to see what it's like to be in the big time. Yeah, you all right? Uh-huh. It's going to be okay. Hey, there's going to be work to do. A lot of work. Stay ready. I always am. Look, in the meantime, I'm getting swamped with this wedding crap. I mean, need your help on a couple of things. Yeah? Yeah. I tell you, it's easier to be a Red Bull than a crew. Stop by the restaurant when you're done there, okay? Got it. Hey, Roland Ho. Who's asking? My name's Wei Shen. Ah, why? You got friends in high places, my boy. I hear you and Winston have been making trouble with Dog Eyes. Dog Eyes has been asking for trouble. I remember when I was like you, always looking for a fight, ready to kill anyone who so much as look at me sideways. Here's a tip for you, kid. Don't take on a boss in your own triad. Unless you know for a fact someone else is going to back you up. Hierarchy is the only thing anyone cares about. Always have, always will. Thanks for the advice, old-timer. So, uh, when can we get to work? Okay, big man. I'll see you how to do it. Petsy Wing. Bad luck at Mahshong. You'll need this. Collect what she owes. Wait. Hey, Jackie. Ah, just checking in, man. I heard things were kind of, uh, intense. Wanted to make sure you're still with us, you know? Uncle Poe seems to have a handle on who's causing the trouble. That's a relief. Look, I gotta go, Jackie. Gotta see a lady about some money. I gotta go, Jackie. I gotta go, Jackie. I gotta go, Jackie. You're gonna pay up, you understand? Shit, that's a lot of muscle. You know what? You're gonna pay for it. Man, you're gonna pay for it. I'll pay for it. That's a lot of muscle. Hey, guys. Hey, guys. Hey, guys. Hey, guys. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya sabes... ...el 앞 exposed esto... Sí, él mencionó el día anterior. Felicidades. No problem at all, Mrs. Chu. No, 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 no. No. No, mi vida. No sería una buena idea ahora mismo. Tu vida es por qué estar bien. Tiene que tener alguien que puede ser sostenible también. Es muy importante. ¡Muy bien! Oh, Dios mío. Si te lo dices Me lo dices Tú eres familia ahora, ¿verdad? Tengo que mirar para ti, como Winston Después de la cascada, voy a encontrar algo para ti ¿Cómo vas a ir con la madre de Winston? Ella es una cantidad Pero, ¿sabes, suave es peor que suave Mirar! Eso es peor que suave, por supuesto Ella me hacía miedo, pero un día Yo tenía un problema con Winston Él no me pagaba demasiado atención Me distraído con trabajo Y Mrs. Chu le dio un gran lectura En frente de toda la comunidad Pensaba que podría usar ese cleaver en él Desde entonces, Winston ha sido una esposa Y aunque todavía llena mucho Yo sé que su corazón es en el lugar correcto Bueno, eres suerte Y mi madre nunca le gustó mi hija Yo creo que es difícil para las mamas Bueno, ya sabes, yo tenía una cosa para blondes, también Y eso me llevó a la locura Si hubiera un poco si fuera con una chinoamericana Pero, ¿a la Whitey? ¡Oh, Dios mío! No, ella es loyala a sus prejuicios Eso también ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! No, Dios mío! No, Dios mío! Es increíble, ¿no? No, Dios mío! No, Dios mío! No, Dios mío! No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Sí, a la Alemania ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Wir en las nuevas bromas Ella empezó a ir a un camino específico y no podía salir de ahí. Y mi madre esperaba que ir a San Francisco a sufrirla y cambiara a quien ella contó, ¿sabes? ¿Habes? Sí, durante un tiempo. Pero algunos hábitos mueren mucho, ¿sabes? Algunos no mueren mucho. Lo siento, Wei. Winston mencionó que ella murió. No quería traerlo. No, no está bien, Peggy. Es bueno recordar de dónde viniste y dónde vas. Hey, ¿es no es un van de la fría de la fría de la fría de la fría? ¿Pieno? ¿Qué está haciendo? El amigo, el amigo tiene la adresa no. Winston me pidió asegurarme que el frío de la fría delibida. Él es tan compiérselo. Wei, lentas. Peggy, si no nos encontramos en la fría, tú no tendrás tu especiales frío de tu fría de la fría. ¿Qué? ¡Quierta! 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 ¡Arin! ¡Ahhh! ¡Aaah, tole! ¡Auah! ¡Aaah, my cake! ¡Suscríbete! 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 Vamos a ir al templo, ¿verdad? Sabes que entiendes. ¿Tienes alguna familia aquí? No, no más. Bueno, estás equivocada, Wei. Tienes una familia, tienes nosotros. Gracias. No, lo digo. Sé que el trabajo de Winston puede ser... difícil, pero nos da una familia también. Sí, me aprecio. El hombre necesita hermanos. Los abuelos. Los abuelos también. Para ayudarme con esa parte lenta. No te llaman, es muy importante. Sabes, probablemente podría te establecer, si quieres. Eres un hombre muy parecido. Gracias, pero... no estoy buscando algo serio ahora mismo. No me gustaría que refleja mal en ti. Ah, sí. Estás jugando, ¿verdad? Bueno, déjame saber si has cambiado tu mente. Sé algunas chicas bonitas. Espera. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ahem. 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 Es verdad. Es verdad. Es verdad. No hablo aquí. Ah... ¿Qué es el que se llaman, hermano, cuando todos nos unimos de la misma cosa? Creo que la fallencia son pobres. Hey, ¿quién eres? Bueno, ¿quién es alguien? Cuando nos estamos todos los demás, parte de un solo gran organismo que nunca muere. Ah, hermano. Así es, así es. You, stop right now! There he is! Over here! There he is! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tagio! ¡Ah! ¡Yen suOTT erró! ¿Ever picturedifts back en los Estados Unidos? No, ¿no? ¿Por qué refineríalo igual dé no sepas? y el pasado se va con vosotros a donde vayas. Así que vas a enfrentar el pasado en vez de salir de ella. ¡Suscríbete! Me pregunté si el pasado es algo que podemos derrotar o es algo que simplemente nos quedamos a términos con. ¿Qué quieres aprender? ¡Suscríbete! 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 vamos a ver ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. You savage! Did that just happen? You savage! You savage! You savage! You savage! I don't know how to do it. I can't tell you. I don't think you can die, but. Why don't you have a pork bun in your hand? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Winston! ¡Fuck! ¡Oh, shit! ¡Peggy! ¡Oh, shit! ¡Fuck, man! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa con Winston? ¿Qué pasa con Winston? Ok, vamos. Tenemos que salir de aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿He ha hecho un doctor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Nosotros quieres volver antes de las amigos, la policía, aparecerán. ¿Tienes que cuidarme de mi abuelo? Si te cuidar de mi abuelo, me guardo a ti en responsabilidad. ¿Bravo, la policía? Gracias a Dios. ¿Vale? ¿Estas bien, bien? ¿Estás bien? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.